¡Vamos! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 El amor es cuando se va Y el sueño está en tanto 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 Como yo me he pasado, como yo me he pasado a tu ciudad Una dieta que me pone, otra fe en la edad O la noche no sé, como tú no me he pasado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!